Escucho Si conecta Si conecta Ven a uno En el bus En el bus Te ha batido otro No, me cago, me cojo el botón No, pero aún llega No pasa Vino gente, pero Por otra parte Pura escopeta hay aquí Muy roto Lo he visto, está arriba de mío Vale Una batida Terminado Vale, bueno Voy con JN Está arriba mío Lo tienes por ahí JN Vale Creo Si Ah, no estaba aquí conmigo Ah, tía Bueno, tía Pensaba que estaba en el piso arriba del todo, sabes Tranquilo Lo escuchaba súper Si cerca Yo también pensaba que estaba arriba ¿Estás bien, bro? Pues si, no estaría mal, pero No te estás acá 28 metros, por aquí a la izquierda 23 metros, la suerte de nosotros Aquí No me sale ahora WTF No me sale ahora Ah, mira No Que va Me quería mirar, tío Eh Y aquí tenemos Voy a comprar agua A ver No hay ningún marcador naranja O sea, yo, tío Cuando digo naranja A veces Es encima mío, ¿sabes? Lo he visto Si Si Crackeado Pero es que Vamos a ver Se estaba viviendo Vamos a ver Que, 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 que Cómo me va a ganar con Yo tengo un MP5 Y a la una UCI Fuego de mierda No te disparas A ver si van a pegar el camión Es que van a pirar Sí, eso Vamos aquí a meterlo Míralo Ok No Nos vemos Y el compi Y Se le na uno Bueno, acabo de revivir Igual se le era uno Y otros ahora se le metí en el teléfono Hostia, la madre No, 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 no No trae se le para cada uno, ya Oh, Dios, joder Ah, pero eso aquí No, no Está en el techo esta en el techo asaltado si esta pirando esta en el techo lo acabo de ver what? quien nos tiró a ese stone? no, no, pero me stuneo a mi 36 metros atrás blanco no, no uy, tengo aquí ya si, estan entrando 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 muerga vale lo he creado pero nosotros no buenisimo hay otro mas por ahi otro ataque aéreo si alguien lo quiere llevar joder no no vale el techo ay tío un hombros ah esta atras tu en una ventana su su puta madre vaya camperos de verdad si si hay otro chico hay un campeonero en una casa eh aqui Pero los de arriba están vivos o muertos? Hijo de puta tío ¿Os habéis cargado a los de arriba? Ni idea Vale, ¿estáis escuchando gente? Se fueron para la casa ¿A qué palmo yo eh? Mira entran a la casa No, no, no Necesito ayuda, necesito ayuda Hola Eh, te he hecho Juego de puta camper En la montaña hay peña eh Si, 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 nos apunta a contestar a los chavales Que asco de camper Eh, yo estoy, estamos jodidos eh La verdad Osea Tengo ataque aéreo para ti Bro ya no me sale el tipo Mataron al del techo Porque no me sale ya No, yo no lo he matado Y para donde se fue el del techo Tampoco 49 metros 49 metros Se lo habrán cargado los snipers 31 metros, está aquí por la carretera 17 metros 17 metros Está aquí al frente mío Dios mío, que asco está jugando la gente Ehm, voy a la tienda yo A ver si consigo No Al frente No me peguéis un francazo Para atrás, para atrás, para atrás No me iban a ganar Para atrás hay gente Abatida Se metió por la piedra ¡Otro! Y nada Bueno Ese es el lugar que se ha tirado para abajo eh ¿O no? No se dijo Team Wipe Ojo los de derecha eh chaval Sí, yo yo Team Wipe Bueno, bueno Ojo los de ahí eh Ah, yo iría por derecha bro Me la jugaría Yo creo que en el edificio no hay nadie De todos modos No Aquí tiene que haber peña eh ¿Siete? Sí, sí Un por sí Escucho ¿Está bien? Sí, está recto Minado uno En el bus, en el bus Te ha batido Otel No, deja subir la puta roca Se lo ha tirado Hijo Un poquillo escopete Sí, un poquillo escopeta No está mi escopeta Joder, bro Me cambio la... El arma, bro Que asco Chaval, desojo Que...los que nos quedan creo Que son los francos del avión eh ¿Para vez, somos cuánto? Nosotros somos? Tres Son...son tres y dos Tres, pe... Vamos Vale, hay que coger una buena posición eh Aquí tenemos el high ground, aquí vamos a vivir Si, te podemos piquear 50 metros, 50 metros al frente 50 metros al frente 34 metros Están por ahí, está ahí No, están uno aquí Listo, abativa, eliminado Buena, buena, buena 24 metros está en el bunker Está en el bunker campeando Está aquí Pero no Si Está en el bunker Está en el bunker campeando, son dos Uno ahí, en el bunker y otro a la derecha Que está por los árboles Los matan, los matan Los matan, los matan Tienen que ser tres eh Ahora sí que son dos Ahí está, frente tuya Por los árboles abajo Ahí está Buenísima Ahí está el otro Están los dos juntos Buenísima bro GG 13-13-8, nice bro, nice one Yo me la jugué porque pensé que nada más quedaba uno Yo me la jugué Un lateral El jugo Lebante El jugo Están las Lagas Están vas Están las Están los ج Gracias por ver el video.